Y aquí estamos chicos a punto de comenzar, este ring es mío, que os parece ahí el Nick pegando tiros para atrás ahí en el ring todo rodeado de zombies, está chulo, pues nos van a rodear como siempre porque nos van a atacar esos zombies que vamos a matar todos. Bueno, menos rollos chicos, empezamos el directo, ¿dónde? En la descripción tenéis el canal, y disculpad, tengo un constipado de nariz brutal, ¿os acordáis que ayer está todo el rato? Me pica la nariz, me pica la nariz, pues me he levantado y estoy taponadísimo, los ojos llorosos y demás, pero aquí estamos, vamos a jugar, vamos a disfrutar y nos vemos en unos minutos que suba este vídeo en el canal de la descripción. Hasta ahorita. Hasta ahorita.